Las tarifas al banquillo Sea absolutamente válida Pero para quienes defienden el cacareado estado de derecho Que garantiza el respeto no solo a la carta magna Sino a sus interpretaciones El expresidente Petro insista en declarar una vez más Que piensa como Luis XIV El absolutista rey francés Y repita, abro comillas El estado soy yo, cierro comillas Puede estar abriendo una brecha Para que por allí se cuele una dictadura Sin embargo, si se piensa que las tarifas de servicios públicos Han sido fijadas por unas comisiones Que analizando todos los factores de producción Gasto e inversión Intervienen en la determinación de las tarifas Y ellas presuntamente terminan siendo Una herramienta para que las empresas Las prestadoras del servicio No arrojen pérdidas Y puedan seguir invirtiendo La actitud del presidente Petro De arrebatarles esa función A las comisiones reguladoras Puede ser vista Como una medida redentora Para poner política Y efectivamente coto Al régimen abusivo Y obligar a pagar a los usuarios Para beneficio de quien preste el servicio Pero a su vez también Puede ser interpretada Como una medida populista Que busca el aplauso del público Sacrificando el futuro De la prestación De energía, agua potable y gas Quizás tenga de todo esto un poquito Que efectivamente Petro Tiene aires dictatoriales Al estilo de Lenin Su maestro intelectual e ideológico Pero también Es que el estilo casi mafioso De fijar tarifas Solamente entre productores Sin preguntar a los usuarios Ha llegado a su fin Y que en ese caso Es una medida Atrevida e histórica Que alguien debía tomar Alguna vez Para frenar el abuso Pero Hay quienes creemos Que todo tiene su justo medio Y que ni es tan populista Ni tan antimafiosa Pero que sirve a todos Finalmente Si se aplica Con sentido patriótico Y no con afán Antiempresarial Sigue adelante El presidente Petro Empeñado en Asumir las competencias De las comisiones De regulación De tarifas De servicios Públicos domiciliarios En Colombia Y he dicho Que eso es inviable Porque la ley Y la constitución Ordenan que la fijación De las tarifas Se hagan Con criterios técnicos Si les quita a Petro Las funciones A las comisiones técnicas ¿Quién va a fijar Las tarifas O formular Los conceptos técnicos Para que las tarifas De nuestros servicios Sean razonables Sostenibles Mantenga la infraestructura Remuneren los inversionistas Que asumen Esos servicios Él Él es el técnico O portero Por allá Del ministerio De Minas y Energía En algunos casos O de vivienda ¿Quién en el gobierno Con qué recursos Van a determinar Técnicamente De esas tarifas O lo van a hacer A la bestia Fijándolas De cualquier manera Y sembrando La semilla De la destrucción De nuestros servicios Públicos Los que tenemos Algunos años Recordamos Como esta política De Estado De darle relativa Independencia técnica A la fijación De las tarifas La de sacar Las empresas De las garras Precisamente De los sindicatos Y de populistas Como Petro Fueron las que Permitieron aumentar Y mejorar La calidad De los servicios Públicos Domiciliarios En toda Colombia Expandir sus redes Darle mejor agua Más gas Más luz A todos los colombianos Y de manera confiable Estamos recorriendo El camino De Venezuela Y vamos a destruir Nuestra infraestructura De servicios públicos De la mano De un ególatra Que ahora resulta Que él Solito Puede hacer Y fijar Todos los criterios técnicos De todas las tarifas De todos sus servicios públicos Lo que va a hacer Es destruir El bienestar Y destruir La economía Y además Vendrán unas demanditas ¿No? De todos estos inversionistas Aquellos que tengan Contratos de estabilidad ¿Y va a pagar Petro? ¿O vamos a pagar nosotros De nuestros bolsillos? Qué vergüenza Ya empezó la tiraría